que nosotros vamos a vernos obligados a actuar y a profundizar en nuestro proceder. Si se pensaba que el escándalo entre Carla Luna, Américo Garza, las niñas que tuvieron, y la familia Luna había concluido, déjame te digo que parece ser que apenas esto está comenzando. Después de tres años de la partida de Carla Luna, su familia pudo tener contacto con las niñas y ahora es el abogado de los Luna, quien comenta que ellos podrían pedir la custodia de las pequeñas. El 5 de octubre del 2017, a pocos días de que Carla Luna partiera de este mundo, Américo Garza se llevó a sus hijas, y a pesar de que fue un juez quien ordenó que se podían dar convivencias entre las menores y la familia Luna, Américo Garza hizo de todo para evitarlo. Ahora esto puede tener enormes, gigantescas consecuencias, incluso pueden privarlo de su libertad. Esto mismo lo dijo Manuel Gessini, el abogado de la familia Luna, quien a través de una entrevista con el programa Ventaneando, comentó que los Luna en un principio tomaron la decisión de no llevar a cabo la decisión de que Américo fuese encerrado por cuidar a las niñas, para que ellas no se vieran afectadas con esto, cosa que Américo no valoró para nada. Estamos hablando de una orden de arresto derivado del incumplimiento y de la falta de respeto del demandado a diversas resoluciones judiciales. Américo lo único que tenía que hacer era presentar a las niñas, con las condiciones correctas, claro, a la convivencia, pero nunca lo hizo. Fueron varias y varias oportunidades que él tuvo, y más aún que el juez le estaba exigiendo. Es por eso que ahora la familia Luna decidió que podrían buscar tener la guardia y custodia de las menores. Por el bien de las niñas únicamente ellos no querían llegar a tanto, pero de plano Américo los orilló a esto. Pues nos vamos a ver obligados a proceder con un poco más de profundidad para poner las cosas en su lugar. Aquí lo peor de todo es que cada vez Américo interviene con la sana convivencia, y aunque hace unas semanas la familia pudo tener una convivencia virtual con las niñas, por primera vez después de tanto tiempo, se notaba que a Américo le disgustaba esto, hasta en lo más profundo de su ser. Por lo mismo Manuel Gessini aseguró que es una lástima, porque ahora las cosas serán de una manera completamente diferentes. Que nosotros vamos a vernos obligados a actuar y a profundizar en nuestro proceder. Recordemos que hace tan solo una semana aproximadamente, se había dado a conocer que Américo Garza le había dicho a las autoridades que las pequeñas no podían convivir con la familia Luna, porque les recordaba a su mamá, lo cual las entristecía muchísimo, y era algo que Américo Garza no podía soportar. El juez dijo que esa era una excusa ilícita, y es por eso que al no acatar la orden, la cual se le exigió durante muchas ocasiones, ahora Américo Garza puede estar completo y totalmente privado de su libertad. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que en estos videos, una de las cosas que más me gusta es leer tus comentarios. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones del abogado de la familia Luna? ¿Crees que los familiares de Carla Luna efectivamente deban exigir la guardia y custodia de las menores? ¿O se debe buscar que ahora sí se cumpla lo que en un principio se dijo, que son las convivencias? ¿Crees que ahora Américo Garza diga algo al respecto? ¿O se va a quedar calladito, calladito? Porque esto no le conviene. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además te invito a que cheques nuestra página en Facebook, porque de igual manera estamos publicando contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.